Más del 97% del territorio de los cadécares en Chinaquichá, más del 97% en manos de personas no indígenas, en manos de autobuseros, en manos de personas de gran capital, estaba el territorio indígena. Y ante esa realidad las personas indígenas tenían dos escenarios, o empezar a recuperar las tierras, o seguir esperando décadas y décadas. A ver si algún día el Estado costarricense volvía los ojos hacia los territorios. Esa es la realidad de los pueblos indígenas. Hay un poema, diputados y diputadas, escrito por una dirigente indígena de Chinaquichá, Doris Ríos Ríos, indígena cabecar, recuperadora. Y ese poema retrata la realidad de por qué los indígenas de este país luchan por su tierra. Estas fueron parte de las palabras que expresó el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles. El legislador vecino de Pérez Celedón defendió a los indígenas quienes están luchando por recuperar las tierras, haciendo referencia al territorio de Chinaquichá, donde hay un problema grande de tenencia en manos de no indígenas. Indicó que ojalá en el futuro más indígenas lleguen al plenario, a alzar la voz y defender sus derechos. Aquí destacó la labor de Sonia Rojas, vecina de Buenos Aires. Sergio Rojas y Jerry Rivera viven, pero los mata el Estado Social de Derecho, los mata este país, los mata la clase política cada día que se promueve el olvido, que se promueve la xenofobia, que se promueve que en este país poco o nada se haga sobre los territorios indígenas. Poco o nada se haga. Diputados y diputadas, ojalá en este parlamento pudiéramos nosotros y nosotras tener aquí no solamente la voz de doña Sonia Rojas, sino más diputados y diputadas de pueblos indígenas. Hoy estamos gente no indígena debatiéndonos su futuro. El diputado Frente Amplista siempre ha sido un defensor de los pueblos indígenas.